Está junto a mí, la licenciada en enfermería, Juana González Morales. Ella le dicen a Namor, y es regidora en el ayuntamiento, acaba de entrar por el partido de Morena. Ha hecho mucha labor social en Matamoros, mucha gente en las colonias ya la conoce, a la maestra Mor, a la enfermera, porque ella presta servicio social, mucho apoyo gratuito a las personas que lo necesitan. Es tan así, tan así que va a bañar enfermos, y no les cobra nada, a bañarlos ella personalmente. Entonces, me está comentando de un caso que vio hoy, ayer, antier, en estos días. ¿En qué condiciones está la joven esa que usted me dijo? Bueno, porque se trata del mes del cáncer, es acorde al tema, ¿verdad?, de que tenemos una pacientita que tiene su dio enterrado, en lo que es su matriz, y pues ya ha ido a visitar a varios médicos y no se lo han podido quitar. Entonces, hoy en la mañana tuve una visita, y vamos a acompañarla a su marejo, en días adelante que ella ya se decida, porque ese dio está enterrado, no sabemos por qué motivo. Puede ser desde una inflamación de su cervix, un mal cuidado en sus cinco años que tiene, nunca se fue a revisar, ya no le encuentran sus hilos, y pues es muy difícil, tenemos que hacer algo con ella. Para que se den ustedes una idea de qué está hablando, está hablando del dispositivo intrauterino, es la mujer que se pone en la matriz o en el útero para evitar los embarazos. Esta joven tiene 26 años. Sí, tiene 26 años. ¿Y por qué se le pudo haber clavado o enterrado o encarnado el dispositivo intrauterino? Sí, pues lo primero es un descuido que tenemos como mujeres. Hace cinco años que no acude el médico, por lo tanto, pues nunca se dio cuenta de su situación. Como no conocemos ella su actividad sexual, no sabemos si puede tener una infección o causada por un BPH, no sabemos qué situación, cómo maneja ella sus relaciones sexuales. También puede ser una anormalidad que esté presentando ella ahorita por una inflamación extra. Y no sabemos realmente, necesitamos hacer una valoración, pero por lo pronto, como es el mes del cáncer, estamos invitando a todas a que se acerquen a checarse sus mamas y su matriz. Entonces, ¿ahí cómo le pueden quitar un dispositivo intrauterino a una mujer? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué procedimiento? Después de una valoración, si no sale como lo hacemos oficialmente, tiene que entrar ella a un quirófano, a una sala de quirófano y bajo sedación, tratar de dormirla para que no le duela y explorar y buscar, hay que abrir y buscar para sacar ese dispositivo. En este caso, a las mujeres jóvenes y también a las adultas que no tengan esa preparación o esa costumbre de checarse, ¿qué es el chequeo que ellas se pueden hacer, que ellas mismas se pueden hacer en lo que respecta al dispositivo intrauterino? Digo, ¿qué pueden hacer ellas? ¿Qué pueden hacer las mujeres por ellas mismas? Pues primero, el día que deciden ponerse el dispositivo, tienen que estar acudiendo cada mes, por seis meses, al hospital a checarse o con su ginecólogo particular. Después, una vez cada seis meses, para que puedan ellas estar seguras que al 100% ese dispositivo está funcionando. Porque si salen embarazadas, el dispositivo sale en la frente de los bebés, en el cuerpo de sus bebés. Y yo creo que eso no es... ¿En la frente? ¿Encarnado? Sí, han nacido los bebés con su dispositivo en su cuerpo de bebés. ¿Con la té? Así es. ¿Con la té de tostada de taco? Con la té, porque las mujeres somos descuidadas, hacemos caso omiso a nuestro cuerpo. Y en este mes del cáncer, pues qué bueno que tocamos el tema. Y también para decirles que cuentan conmigo y cuentan con más personal que está disponible de ayudar. Aquí estamos en el segundo piso de presidencia y a sus órdenes. ¿Aquí la pueden contactar? Sí, aquí, aquí, y si no pueden venir, que no tengan para el pasaje, nada más que me hablen y yo voy, yo voy y las busco a sus casas. Y de ahí las acompaño al Pumarejo, a donde tengamos que ir, tocamos puertas. A ver, ¿qué les parece? ¿Qué les parece a los que nos están viendo? ¿Cómo ven la disposición de esta profesionista, Ana Mor? Especialista en, bueno, en enfermería. En enfermería. Bastante bien preparada y deje ustedes la preparación, es lo que reclamamos, reclamábamos la vez pasada. Sí. ¿Qué gano con tener muchas licenciaturas y muchos doctorados y muchas maestrías? Si no le sirvo a la gente. Así es. Entonces, pues ella es Ana Mor. Ana Mor. Se despide de ustedes y aquí la encuentran. Sí, déjame, le doy el número. Ah, ¿también va a dar número? Sí, para que me llamen si necesitan. Véngase. Sí, mi número es 8682, 828615. Y por el Facebook me encuentran como Ana, espacio, M-O-R, Ana Mor. Si no pueden acudir, yo voy a sus localidades y las puedo acompañar o trasladar. ¿Y ustedes les cobraría algo o qué? No, 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 no. No, no es cobro, es servicio a la comunidad y amor a la gente. Entonces, por eso se llama Ana Mor. Ana Mor de Morales. Ah, ok, ok. Tres primeras letras, M-O-R. Bueno. Ana, M-O-R. Muy bien, muy bien, regidora. Muchas gracias. Buen día, a sus órdenes. Revista Vertical. Periodismo que va a fondo.